¿Qué es el Tiempo de las Posadas? Con un ambiente familiar, con un ambiente de alegría, de participación de nuestras cualidades, de nuestro tiempo, de renovación de compromisos familiares, de compromisos con la Iglesia, con la sociedad. Que este Tiempo de las Posadas nos permitan hacer oración, convivir, dialogar, encontrarnos con nuestras familias y prepararnos para recibir al Mesías en su nacimiento. Recordemos también que en este tiempo, por coincidir con las vacaciones, por ser fin de año, tenemos mucha presencia de migrantes, personas que viven en los Estados Unidos, en otros lugares del mundo, o personas que, estando lejos de su tierra, en el mismo país, en México, regresan a sus pueblos de origen. Y esto genera un ambiente de familia, con la alegría de encontrarse a aquellos que están viviendo lejos unos de otros, que éstas sean una gran oportunidad de fortalecer los vínculos de la familia y también nos permita celebrar el Día Internacional del Migrante, conscientes de la vida difícil y de adversidades que tienen que soportar quienes, por razones diferentes, van a otros lugares, a otros pueblos, a otros países, que el reencuentro en la familia fortalezca los lazos del afecto, del cariño y ayude para que todos, pasados estos días, puedan continuar viviendo con mayor alegría, con mayor seguridad y más confianza en sí mismos y en los demás. Disfruten mucho estos días de posadas y acojamos con todo nuestro calor de afecto, de amistad y de cariño a los migrantes. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios impotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos a ustedes, pero es que para siempre. Amén.